Jesús Manuel Corona ya está en México, el futbolista de 30 años llegó a Monterrey para integrarse al plantel. Tecatito pasó 10 años en Europa y jugó en equipos como el 20, el Porto y el Sevilla, en donde tuvo poco protagonismo en parte por las lesiones. El canterano regresa a Rayados para ponerse a las órdenes del Tan Ortiz y por supuesto ayudar a cumplir las expectativas que genera este plantel. A su arribo, Tecatito, más seguro que regresa a casa y que quiere sumar como parte de este equipo. Tengo sentimientos encontrados, la verdad que estoy muy feliz, esperé unos años por volver y hoy se concretó, así que muy contento, muy ilusionado. Lo que pueden esperar es, voy a intentar, voy a hacer todo lo posible por regresarle la confianza que me tuvieron y esperemos ser muy felices. Bueno, han cambiado muchas cosas como persona, como futbolista, la verdad que van a ver a alguien más maduro y bueno, espero y concretarlo en la cancha, que es donde me gusta hablar. Las que siempre he jugado y lo que siempre he dicho, donde esté, donde me pongan voy a intentar hacer mi 100%. Gracias.